Hola, aquí es Ron Good. Somos una cooperación multinacional especializada en la industria de la católica y la hospitalidad con más de 15 años de experiencia. Para todos tus necesidades de restaurante, en nuestro canal hay muchas soluciones para ti. ¡Suscríbete ahora! Trabajeros y compartimentos para el vino, que sirven tanto de armario como de enfriador de vino. La combinación de mesa y sillas de comedor y aparador, en un tono general marfil, tiene una forma redondeada y hermosas tallas. Y la mesa de comedor también es retráctil para un uso flexible. Mesa y sillas de comedor de estilo europeo. ¿Con qué estilo de muebles de comedor prefieres quedarte? Personalice una bonita nevera para vino de comedor. Por supuesto, con una mesa de comedor adecuada y sillas a juego para que el comedor sea perfecto.